Más que tus cosas, no puedo pensar en nada Más que tus cosas, me da Más que tus cosas, me da Más que tus cosas, me da Y solo en tus cosas Más que tus cosas, me da Más que tus cosas, me da Más que tus cosas, me da Buscando bellas melodías para esa voz Y nunca sepas que siento que todo es poesía Si nos miramos, se pierde toda distancia Entre el mar y el sol El mar de Coral No vivo en sueños prohibidos Ni vero cuantas manos ahora Ya casi que no puedo pensar en nada Más que tus cosas, me da Más que tus cosas, me da Más que tus cosas No vivo en sueños ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!